Hola, mi nombre es Dayani y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Nani Jiménez Bueno, este es un tag de preguntas Yo puse unas encuestas de preguntas en Instagram y aquí se las voy a responder Hay unas preguntas que son como que... Y estas preguntas son de lo más normal Y todo lo que ustedes me preguntaron lo voy a responder aquí Ustedes de verdad que me divirtieron mucho con su pregunta Pero si quieren saber que fueron lo que me preguntaron Quédate viendo aquí el video y no olviden seguirme en mis redes sociales Que se los voy a dejar aquí abajito Y lo más importante no olviden suscribirte a mi canal Y activar la campanita para que ya saben, sean los primeros en saber cuando subo video Y dale like si te gustó el video Y sin más preámbulos... Bueno, empecemos con la primera pregunta ¿Te gusta alguien? Sí, sí, tienes novio No, no por ahora Tercera pregunta O sea, no voy a decir que sobra Voy a seguir siguiendo la pregunta Le has roto el corazón a alguien Sí Pues ya No es porque Si no que la persona gustaba de mí Pero yo no gustaba de él Y esa persona no entendía que yo no gustaba de él Y él como que Pero yo no gustaba de él Pero sí de mí Él dice que no Que tú me gustas Que es esto que lo otro Pero yo dije Que tú no me gustas Y le doy las cosas claras Y Él dice que yo le rompí su corazón Y a mí me dio igual Por eso digo que sí le he roto el corazón a alguien Animal favorito Peces Ámalos a ustedes ¿De dónde eres? Vivo en Panamá ¿Qué haces Cuando no tienes internet? Yo literalmente Cuando no tengo internet O data O así Yo me pongo a ver tele O a hacer ejercicio Solamente eso O Me pongo a editar fotos ¿Has sido infiel? No Nunca le he sido infiel a alguien Nunca O sea, yo no tengo por qué hacerlo O sea, yo digo que Si no me gusta la persona Ya la dejo No tengo nada que ver con él O le digo que me gusta a alguien Y que ya él y yo Como que ya no Porque tampoco me gustaría Que me fueran infiel a mí Así que yo no tengo por qué hacerlo Y no necesito Siguiente pregunta ¿Te consideras bonita? Obvio ¿Cuántos novios has tenido? Yo Como uno y medio Uno Que dure como un año Por ahí Pero eso fue como hace tres años atrás Y el otro No lo considero novio Porque dure como una semana O así Y eso no se considera como novio Y de ahí no he tenido más novio Hasta el sol de hoy 2020 No Todavía no No me he tenido uno Solamente No es porque no haya nadie Sino que No quiero Pues Todo el mundo ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha pasado? Ay bueno Le voy a contar un pequeño Story time De Cómo fue eso Yo estaba en sexto grado Y A mí me gustaba un peladito Que se llamaba El que sentí Mateo El peladito era Morenita Así era de mi color Un poquitito más oscuro Y Estábamos en sexto grado Y Literalmente A mí no me gustan Los de mi color Y la cosa fue Que para ese tiempo Sí Y entonces A mí me gustaba tanto Y él era como El más fútbol La de la escuela Y todas las pelitas Están detrás de él Etcétera Y la cosa fue que Yo dije bueno Voy a hablarle Él estaba esperando su visito Y yo lo conocía Como que Un hola y un adiós Y yo dije bueno Voy a hablar Está esperando su visito Y estaba sentado Palado de la ventana Y dije bueno No puedo ir con las manos vacías Fui al chinito A la tienda Y le compré Dos bubalú Bubalú es un chicle Que tiene una mermelada Adentro Oye la cosa fue que Yo dije Y entonces fui Y yo dije hola Y él dije Hola Y yo dije Yo en mi mente Y yo Entonces yo dije Denme Y él dije Gracias Y yo en mi mente Yo estaba bien emocionada Porque yo dije Shush Me presta atención Y la cosa fue que Al día siguiente Toda la escuela Se enteró Que yo le regalé Dos bubalú Y él lo tomó Como un son de burla Y toda la escuela Y dije Ay la mía que le regala Bubalú a los niños Y todos como Lo tomaron como De burla Y dije Qué vergüenza Como pude regalarle un bubalú a los niños Y la cosa fue que Ya Todos como que Se comenzaron a burlar Y yo No le regalo más nunca Un chicle Y eso fue la vergüenza Más grande ¿Eres sociable? Sí ¿Quieres ser mamá? Sí ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad Más o menos ¿Por qué eres tan linda? Ay gracias No sé ¿Nací así? Película favorita Mis películas favoritas Son disqués Bunky Bunky La 1, la 2, la 3 Pero no sé si ustedes Conocen esa película Y 50 sombras de Grey ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuál fue tu peor beso? No he tenido peor beso todavía ¿Qué haces durante la cuarentena? Solamente ver televisión A veces A veces hago ejercicio A veces cocino O Puso mi celular O sea no hago nada Nada Si pudieras pedir un deseo ¿Cuál sería? Si pudieras decir Si pudieras pedir un deseo En estos momentos Sería Adiós coronavirus Para siempre ¿Qué es lo más lindo Que ha hecho por amor? Lo más lindo que ha hecho Es estar ahí Para esa persona Escribirle carta Déjale canción Cosas así Eso es lo mejor Que tú puedes hacer por amor ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Y cuándo te viene la regla? Si te digo nunca termino Y me vienen los 17 de cambio Regresarías con tu ex Regresarías con tu ex Jamás Comerías leche Tomarías leche cortada No No Si pudieras tener la vida De otra persona De ¿Cuál sería? La vida de Kendall Jen Sí me gustaría ¿Quieres tener hijos? ¿Cuántos? Sí En un futuro ¿Cuántos? Como unos 6 O No sé De 6 O más ¿Qué quieres estudiar? Artes culinarias Me gusta mucho la foto ¿A qué edad aprendiste a cocinar? ¿Y qué fue lo primero que cocinaste? Yo aprendí como a los 10, 8 años Ahí Para ese tiempo Cocinaba como unos plátanos Salchichas Huevos O sea Lo principal Ya después de empezar a hacer arroz Arroz con pollo Arroz con carne Pasta Carne Sabía hacer cosas al horno Dulce Y ya Ahora sí se cocina de todo ¿Tu cabello es enrolado o liso o como? Bueno Yo antes tenía cabello enrolado Ahora tenía así bien enroladito Entonces cuando yo salí de sexto grado Lleva para primer año Segundaria Me lo alicé Me lo acholé Porque según yo Quería ser sola pues No me arrepiento O sea A veces traigo mi calle enrolado Pero ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Todo Amiga Cuéntanos por qué no tienes no Porque no quiero Siguiente pregunta ¿Qué es lo que la gente dice de ti Que no es cierto? Que soy creída? Es porque El año pasado Teníamos que Practicar una coreografía Entonces estaba como medio lloviendo Y el piso estaba como Mojadito Y entonces teníamos que practicar descalzo Y yo no quería Porque No quería tocar el piso sucio Y no quería que las medias se suciaran Y entonces como Yo decía Pero no En realidad no lo sé ¿Blanquitos o morenitos? Blanquitos Siguiente pregunta ¿Alguna vez te han rechazado? Sí ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? Bueno Cuando decirle a mi mamá Que el examen se había extendido Y en realidad Dejó el examen Y a una piscina Siguiente pregunta Ya se está terminando las preguntas Dice ¿Te han gustado más de una persona A la misma vez? Sí 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 me ha pasado Porque estás en ese momento Como que Te gusta la persona Tota la otra Pero no se ha sentido la vida Pero al final Ninguno lo gusta Siguiente pregunta ¿Te ha pasado algo paranormal alguna vez? Sí En estos días Yo estaba durmiendo No Iba a dormir Apagué la tele Y como al minuto se prendió Y yo como Pero lo apagué Y ya no se prendió En la televisión Ese es lo más paranormal Que me ha pasado A mí no me ha salido Dice bruja Se ha movido a la cama Así como otras personas Que me han contado No ¿Alguna vez Has tenido piojo? Sí Sí he tenido piojo Cuando estaba chiquita Estaba en primaria Y me lo quitaron Con veneno de mata hormiga Que no me echaron Y ya ¿Qué te gusta? De un hombre físico Y sentimentalmente Que es al ganchito Y más alto que yo Y sentimentalmente Que sea caballero Educado He hecho broma A alguien Sí A mi hermano Con mi mamá Estaba planeado Él llegó Y nosotros Mi mamá Pues le dijo Que ibas a tener otro bebé Y él se puso Me caí en la silla Él se puso bien bravo Y yo como que Se puso bravo Como que no tiene ni idea Porque ya no quería Más hermano Y entonces Esa es la única broma Que he hecho A qué edad Fue tu primer beso A los diez Diez años Eso por poder Te gustaría tener Leer la mente Porque así Cuando tú estás hablando Con la otra persona Puedes saber Qué es lo que piensas Le has hecho Maldad A tus compañeras Sí Estaba en segundo grado Una peladita Le estabas caminando Un plomo Por la cabeza Y entonces Estaba jugando Con varios amigos Y amigas En donde vivía Antes Estaba jugando Es punto Y pues Siguiente pregunta Has intentado matar A alguien No Nunca lo harías No Nunca No tenía valor Para matar a una persona Y no Nunca mataría ¿Qué clase de cámara Usas? Eh No uso Cámara Bueno Uso cámara La cámara de mi teléfono Grabo con Mi iPhone 6 ¿De qué manera Te fueron hiciendo? Ay No Bueno Mi ex Le quedó como una semana Andaba conmigo Supuestamente Y hablaba con otra Le tiraba a otra Y yo Por eso que ya No confío Mucho Última pregunta ¿Cómo te va en la cuarentena? Bueno Queriendo salir Pero Manteniéndome en mi casa Ya que Bueno Esperar Esperar Hasta que se acabe todo esto Pero Así es Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El video No olvides suscribirse No les puedo responder Todas las preguntas Porque algunas eran muy personales Y eso Pero Espero que les haya gustado Y si te gustó Pues dale like Y no olvides Suscribirse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!